La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. Matchpoint de Woody Allen. ¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego muy agresivo? ¿Te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sexual? ¿Y tus traídos? ¿Estás liado con alguien? Visita mi canal. Claro que no, no digas dotarías. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. Matchpoint de Woody Allen.